Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que controlaba seis clubes de alterna en las provincias de Sevilla, Malaga, Almería y Murcia, en los que se explotaban sexualmente a mujeres de diversas nacionalidades, incluida una muchacha española de 15 años, que ha sido liberada en la operación y puesta a disposición de las autoridades andaluzas de protección de menores. Hay 17 detenidos, entre ellos los propietarios encargados de los clubes, quienes presuntamente también obligaban a las mujeres a ofrecer sustancias estupefacientes a los clientes, como complemento de los servicios sexuales, y estafaban a los hombres cargando sus tarjetas de crédito, servicios y consumiciones no realizados. Los beneficios obtenidos por la organización eran blanqueados a través de un complejo entramado empresarial.